Abuelo, ¿cuándo será el día que pueda viajar? Ese es mi sueño, ir a Disney, conocer a Mickey Mouse o a las princesas. Algún día, cuando tengamos algo de dinero, por lo pronto te puedo llevar a Durán a comer un rico caldo de salchicha. No, abuelo, me gustan las princesas. Es más, mira, hasta sé bailar como ellas. No es necesario viajar tan lejos para bailar. Imaginemos que estamos viajando por América. Imagina que estáis en Brasil y puedes bailar una linda zamba. O piensa que estás en Colombia y puedes bailar una salsa. Eh, mamá, eh, mamá. Eh, mamá, eh, mamá. ¡Suscríbete al canal! O que estáis en España, tía, y puedes apatear con una rumba flamenca. No, abuelo, no quiero soñar sola. Quiero que sueñes junto a mí. ¿En tu época qué bailabas? Ay, hija, cuando yo estaba joven me gustaba bailar muchísimo, muchísimo. Había una canción en especial. Una canción que era... ¡Renata! ¡Renata! ¡Ah, ahí estás! ¡Renata! 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 ¡Gracias!